Gracias a todos los niños, en la noche que vosotros hayan venido hoy, porque mis amigos y yo, los pillamos con el té, pero también pedirles una campaña para los pequeños gigantitos que la conocen a Hidalgo, para que ya no tengan más crías, porque hay más gente pipí y popó en la ciudad. En los parques también hay muchos lugares, también en las escuelas, también en las casas. También he estado en la institución para que los pillen. Gracias, Uriah. Gracias. ¿Maitra, cómo se decía? Estos son los tiempos, medio, y aquí, aquí. Ahí está, muy bien. Gracias. Muchas gracias, y pues la otra intención era de que los alumnos decían, no sabían quién era, porque pocas veces lo han visto o el papá le han comunicado y ellos quieren presentar, nosotros se podrán presentar. Claro. Adelante, ¿Hable? ¿Cómo se dice? ¿Hable? ¿Hable? Hola, ¿cómo te llamas? Emma. Emma, hola Emma. A ver, perfecto. ¿Cómo te llamas? Hola, ¿cómo te llamas? Vamos a ir a decir. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Hola. ¿Qué pasa? Más que más, vamos a ir por el cubrebocas. Hola. Hola. Erika. Mucho gusto. ¿Qué sigue? ¿Vamos? Hola, ¿qué llamas? Mucho gusto, ¿ves? Alex. Fuerte, Alex. ¿Dónde se dice? ¿Qué llamas? Alejandro. ¿Alejandro, qué? ¿Qué? Tapata ya a ver. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ya. ¿Cómo? ¿Tadeo? Tame. ¿ Coba agar? ¿Tú? ¿Vale? ¿Vale? Yo voy a venir.